¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que todas y todos se encuentren súper, súper bien. Yo soy Nye, si no me conocen los invito a ver más contenido del canal. Y si les gusta por favor regálenme su suscripción, es súper rápido y fácil, únicamente tienen que ir al botoncito rojo de ahí abajo que dice suscribirse y eso es todo. Ustedes ya van a estar suscritos y si aún no activan la campanita de notificaciones, por favor, vayan a activarla para que si YouTube les avise cada que publiquemos un nuevo video. Y pues bueno, el día de hoy les traemos un recorrido que es una actualización por una de las sucursales de las tiendas Anillé. Si quieren saber qué es todo lo que tienen ahorita disponible, pues quieren saber. Antes de comenzar con el recorrido, les voy a mencionar algunos datos importantes sobre la tienda. Por ejemplo, la dirección. Esta sucursal está ubicada en República de Colombia, número 75, en el local 5, en la colonia Centroalcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Por acá les voy a estar dejando el teléfono de tienda y también el WhatsApp por si ustedes quieren hacer pedidos, si quieren consultar algún costo o cualquier situación. Acá están los datos de la tienda. Para que ustedes puedan hacer un pedido, la compra mínima debe de ser de 20 mil pesos y me dicen que debe de ser por caja cerrada. No les pueden vender así como que productos por serie, únicamente por caja cerrada a partir de 20 mil pesos. El horario de atención aquí en tienda es de lunes a sábado de 10.30 de la mañana a 4.45 de la tarde. Las formas de pago aquí en tienda es únicamente en efectivo y para sus envíos, para sus pedidos sí aceptan transferencias y también depósitos. Ahora sí, vamos a ver el recorrido. Vamos a comenzar con el recorrido y ya saben que en esta tienda de Sanille les venden los productos únicamente por mayoreo. Hay algunos productos que son por serie. Por ejemplo, estas paletas aquí nos dice que son serie de dos. Es esta y otra más. Deben de comprar forzosamente los dos para que les den el precio de mayoreo. Acá ustedes van a encontrar dos precios. Este que es el de mayoreo, por eso tienen una M y la C que es el precio de caja. Y pues bueno, así están todos los productos como les menciono. Las paletas de sombras que son más grandes, esas sí se las pueden vender de forma individual sin ningún problema. No es necesario que compren más productos. Acá está esta que también son dos paletitas diferentes. Está en 49 pesos si la compran de mayoreo. Está esta que es así como un dupe de la de la marca Amor Oz. Aquí se llama Hawat. También la tienen disponible. Por ahí abajo la tienen. Ahorita les mencionamos el precio. Están estas que son tres paletitas diferentes. Cada una en 22 pesos. Deben de comprar las tres. Estas están en 23 pesos. Deben de comprar las cuatro. Que son cuatro diferentes. Esta también es la misma serie. Por acá está esta otra. Todas estas son sombras. Lo que estamos viendo ahorita son sombras. De este lado miren. Están estas que vienen combinadas sombras con rubores. En 29 pesos. Son dos paletitas distintas. Cada una en 29 como les menciono. Por acá seguimos con estas en 16 pesos. También son dos paletitas de sombras. Y aquí hay diferentes paletas. O sea, los terminados en las paletas son distintos. Algunos son en terminado mate. Algunos son en terminado metálico. Hay algunas que son foil. Y los productos, por ejemplo, que son así, individuales. Estos mínimo deben de comprar tres iguales. Por ejemplo, este está en 18 pesos. Pero ustedes deben de comprar tres. Esta es una fragancia. También por acá. Miren. Está este producto que es un limpiador en spray. También deben de comprar mínimo tres productos. De este lado tienen por acá. Esto otro que es una esencia de rosas. Es un desmaquillante. Un removedor de maquillaje con esencia de rosas. En 41 pesos. También deben de comprar tres. Por acá está el primer. Este está en 25 pesos la pieza. También deben de comprar tres. Recuerden que el precio de abajo es el de caja. De este lado está esto que también. Este es un primer en spray. Está en 35 pesos la pieza. Deben de ser tres. Disculpen si soy muy repetitiva. Pero es que quiero que les quede claro la forma de venta. También por acá está este que es un primer en 35 pesos. De estos son cuatro diferentes. Y deben de comprar la serie de cuatro. Tienen por acá está este colágeno. Que está en 46 pesos cada uno. De estos deben de comprar mínimo tres piezas. Por acá tienen spray fijador. Y también lo pueden utilizar como primer. Este está en 38 pesos. Miren también tienen estas paletitas. Estas por ejemplo si se las pueden vender de forma individual. Estas están en 99 pesos precio de mayoreo. Estas por acá que se llaman Face Faint. Están en 91 pesos. Estas están en 82 pesos. Estas si se las venden como les menciono de forma individual. De todas formas por favor ustedes al momento de mandar mensaje. O de venir a tienda confirmen. Tanto precios como forma de venta. Porque a veces se modifican. También por acá tienen esto que es un set. Que incluye sombras de maquillaje. También incluye iluminadores. Rimmel y delineador. Ahorita todos los productos están cerrados. Y a veces ellos tienen algunos abiertos. Para que puedan ver. Pero ahorita debido a la pandemia. Pues todo está súper selladito. Este está en 58 pesos. Están estos que nos dice que son sombras, rubores. Y también trae iluminadores líquidos. En 54 pesos. Estos sets están súper bonitos. Ahorita para la temporada. Ya saben para los intercambios. Para regalos navideños. Está muy bien para una chica. Ya nada más le ponemos un moñito. Y ya chica o chico. Ya saben. Para cualquier género podría utilizarse. Están estas paletitas de sombras. Estas están en 71 pesos cada una. Y son dos diferentes. Deben de comprar la serie con las dos paletitas. Por acá están los iluminadores. Estos también son dos tonos diferentes. Entonces deben de comprar los dos. En 74 pesos cada uno. De este lado continuamos viendo más sombras. Todas estas son sombras. Esta por ejemplo es la misma. Esta es una sola. Pero por acá no hay precio. Y de este lado miren. Están estas. Estas son dos sombras diferentes. Estas son dos sombras diferentes. Estas están en 40 pesos. Estas que son más de viaje. Más para el bolsillo. Están en 17 pesos. Y son cuatro sombras diferentes. Cuatro tonos diferentes. Estas son las mismas. Por acá tienen algo muy parecido. Como les mencioné. Estas son así como que para el diario. Para cuando las chicas trabajan. Y se maquillan en la oficina. Pues pueden llevar una paletita de estas. Y no les va a hacer. No les va a ocupar tanto espacio en la bolsa. Estas están en 18 pesos. Y son seis tonos diferentes. Entonces deben de comprar las seis. Al igual que estas. La serie es con seis tonos diferentes. Y aquí miren. Esta ya incluye por ejemplo glitter. Estas están en 13 pesos cada uno. Por acá miren. Están estos que también son rubores. Estos son en formato de stick. La serie está conformada por seis colores diferentes. Y cada uno cuesta 25 pesos. Precio de mayoreo. Por acá miren. Está el maquillaje líquido. Que viene en presentación de gotero. Este nos dice que tiene. Factor de protección solar del número 30. Que es una base. Y que es una base fluida efecto mate. Esta está en 21 pesos. Precio de mayoreo. Pero de esta deben de comprar también. Las seis tonalidades. Hay algunos que tienen subtono amarillo. Algunos que son un poquito más rosada. E incluso naranjita. También tienen esta otra presentación. De base de maquillaje. Esta viene en un empaque de plástico. Como una pastita de dientes. Esta está en 17 pesos cada una. Y deben de comprar los cuatro tonos disponibles. Por acá tienen este otro producto. Que este nos dice que es una serie de tres. También es un maquillaje líquido con 30 gramos. Viene en esta cajita. En 42 pesos cada uno. Hay BB Cream. Esta deben de comprar la serie. Con tres diferentes. Tres tonalidades. En 24 pesos. Por acá miren. Tienen esto que también es una base de maquillaje. A ver déjenme ver si es base o qué es esto. Aquí nos dice que nos va a dar un acabado glow. Sí es una base de maquillaje. Que nos va a dar un terminado glow. Y nos va a ayudar a corregir nuestras imperfecciones. Tiene factor de protección solar del número 15. Y el empaque aquí ya pueden ver que es así como que más lujoso. Aquí está el empaque. Aquí lo podemos ver. Está en 36 pesos. Y deben de comprar mínimo tres piezas. De este lado tienen esto que es un iluminador. Que viene en formato de stick. Y son cuatro tonos diferentes. En la parte de abajo. Tiene un iluminador que es líquido. Y del otro viene el que es en stick. Como les menciono son cuatro tonos diferentes. Ahora vamos a comenzar por acá con algunos correctores. Estos son dobles. Están en 25 pesos. Son tres tonos diferentes también. Por un lado viene el que es en stick o en crema. Y del otro viene el que es en líquido. Uno que se parece mucho al Age Rewind de la marca Maybelline. Es este. Que de hecho se llama High Coverage. Nos dice que es resistente al agua. Y pues bueno son seis tonos diferentes. Y está en 35 pesos. Precio de mayoreo. Por acá seguramente este les va a recordar también a uno de marca de alta gama. Que es el de Tart. Por acá tienen disponible esta presentación. Que les menciono es muy parecido. Nos dice que es de larga duración. Que es de cobertura completa. O alta cobertura. Nos va a ayudar a controlar el brillo. Y que tiene factor de protección solar del número 15. Este está en 25 pesos. Y son seis tonalidades distintas. Por acá están estos. Que vienen en formato de pastita de dientes. Están en 15 pesos cada uno. Pero deben de comprar la serie con 12 piezas. Y por acá ya comienzan algunos polvos. Para sellar nuestra base de maquillaje. Acá por ejemplo estos son de caracol. Con extracto de caracol. Con extracto de té verde. Estos están en 30 pesos. Y deben de comprar los cuatro tonos disponibles. Este que es con aceite de víbora. Está en 30 pesos. Precio de mayoreo. En la parte de arriba. Vamos a ver algunos productos. Que son para fijar nuestro maquillaje. Para que nos ayude a que dure por más tiempo. Este por ejemplo está en 30 pesos. Deben de comprar mínimo tres piezas. Este también que es con esencia de caracol. En 30 pesos. Este que es de agua de rosas. En 46 pesos. Y por acá continuamos viendo. Miren estos se ven súper bonitos. También son fijadores de maquillaje. Estos están en 30 pesos. Y deben de comprar la serie. Que incluye cuatro piezas. Y también están estos. Que son. Están en 19 pesos. También son fijadores de maquillaje. También deben de comprar mínimo tres productos. Y por acá tienen esta otra presentación. Que se ve súper linda. Que viene así con flores. De estos son tres tonos diferentes. Que es el amarillo, el azul y el rojo. Y deben de comprar uno de cada uno mínimo. Están en 23 pesos. Por acá está este otro. Que también. Este nos dice que contiene extracto. Natural de rosas. Está en 16 pesos. Y deben de comprar mínimo tres piezas. Miren. De este lado. Ellos tienen abiertas las paletas. Para que nosotras podamos ver las tonalidades. Para que podamos checar eso. Nada más. Tienen su sello. Tienen su acetato. Pero ya podemos ver los tonos. Por ejemplo. Esta que es de rubores. De iluminadores. De contornos. Las de sombras. Las que son con glitter. Etcétera. Como les menciono. De este lado. Podemos ver así. Todas las paletas abiertas. Y del otro. Podemos ver ya las paletas. Donde están cerradas. Con los precios. Ahorita se las estoy mostrando así. Para que ustedes las ubiquen. Y ya ahorita. Si alguna les interesó. Pues ya les mostramos el precio. Miren. Así se las estoy pasando. Súper súper rápido. Para que ustedes puedan. Ubicar la presentación. Y ya ahorita. Que veamos los precios. Ustedes sepan cuál es. Vean. Están súper súper lindos los tonos. Y pues sí. No es lo mismo definitivamente. Verlas nada más cerradas. Ver el empaque. O ya verlas así. Pues los tonos reales. O los terminados que vienen. Por ejemplo. Miren. Esta que es la jaguar. Por acá está. Los tonos están súper bonitos. Ahí se alcanza a ver. Miren. Y viene combinada. Mate. Con glitter. Foil. Esta también por acá. También está súper linda. Que es la que viene con un collar. Por acá están estas. Que vienen con colores. Así como que más pastel. Estos que son. Esta que es con tonos más neutros. Esta también está muy padre. Miren. Que es con un unicornio. Esta es la presentación. Esta que es la de face paint. Esta también está muy bonita. Miren. La presentación. Tal vez a muchas no. No les va a parecer tan bonita. Pero sin embargo. Las tonalidades están preciosas. Esta también miren. Está súper linda. Y esta es así como que más navideña. Y ahí viene con un reno. Por acá. Esta también está preciosa. Vean. Y esta viene con un empaque de plástico. Ahí está. Y estos son los sets que les comentaba. Que vienen ya con sombras. Con iluminadores. Con bronceador. Con delineador. Con rímel también. Es este. Vean. Este ya se los mostramos. También este. Que ven. Están súper completos. Si ustedes no conocen la marca Sanillé. Tal vez con que compren una cajita de estas. Una presentación de estas. Ya pueden probar. Rubores. Iluminador. Sombra en crema. Y sombras en polvo. Esta. Esta. Y este es el empaque. Por acá también tienen. Estas que son presentaciones básicas. Como esta por ejemplo. De este lado. Miren. Esta. Esta. Estas también están súper padres. Miren. Como para las chicas que se dedican a maquillar. Como que más profesionales. Las negras. Esta. Todas estas vienen con. Una misma carátula. Una misma portada. Ya nada más cambia el interior. Miren. Estas vienen en negro. Nada más. Viene con la marca Sanillé. Las tonalidades. Esta. Es en otros tonos. Pero la cajita es igual. El empaque es igual. Esta ya viene combinada con glitter. Y por acá. Esta que viene con más tonos. Y todas estas paletas. Ya las vimos. Pero ahora ya nada. Vamos a estar checando el precio. Y pues miren. Acá. Como les menciono. Les va a indicar cuántas son. Esta por ejemplo. Nos dice que es serie de dos. Son las dos que deben de comprar. En 50 pesos. Esta del unicornio. Nada más es una. Esta de 92 pesos. Esta presentación. Que también es de unicornio. Son dos colores diferentes. Están en 44 pesos. Y deben de comprar las dos. Esta es la otra. 44 pesos. Esta también es serie de dos. Esta es de sirena. Esta está súper bonita. Están en 49 pesos. Y como les menciono. De estas deben de comprar las dos. Están en 73 pesos cada una. De estas también son dos. Están en 55 pesos cada una. Precio de mayoreo. Por acá. Tienen esta. Que también se parece a una de Amor Oz. Esta está en 82 pesos. Y con que compren una. Y es suficiente. Al igual que esta. Que está en 73 pesos. Miren. De estas sí son dos. Son 26 tonos diferentes. En cada una de las paletitas. Están en 55 pesos. Por acá tienen esta. Que también viene con dos paletitas diferentes. Es una serie de dos. En 37 pesos. Esta es. Y esta es la otra. Así las deben de comprar. Para que les respeten el precio de mayoreo. Y sobre todo. Para que se las vendan. Porque si ustedes nada más quieren una. No. No se las venden. Aunque. No es como en otras tiendas. Que a veces te aumentan hasta el doble. Pero te la venden. No. Aquí nada más. Te la pueden vender por serie. Estas también son dos. En 27 pesos cada una. Son dos. En 24 pesos cada una. Estas me recuerdan a unas de LA Girl. Estas están en 13 pesos cada una. Y la serie es de 6 tonos diferentes. Aquí miren. Tonos más neutrales. Más para la noche. Más coloridos. Para hacer smokies. Están súper bonitos. Por acá ya empezamos a ver polvos. Miren. Esta presentación está súper padre. Este polvo nos dice que es con brillito. Es shimmer. Y puede ser para el rostro. O puede ser para el cuerpo. Está en 25 pesos. Y son 6 tonalidades distintas. También está este otro polvo suelto. Igual son 6 tonos diferentes. Y está en 31 pesos cada uno. Los empaques son de plástico. Los siguientes. El siguiente polvo es este. Son 4 tonos diferentes. Y cada uno está en 27 pesos. Este ya es un polvo compacto. Son 4 tonalidades diferentes. Aquí podemos ver. Miren. Que viene 1, 2, 3, 4. Y está en 29 pesos cada uno. Y si ustedes compran toda la caja. Cada producto les va a quedar en 26 pesos. También polvo compacto. Tienen este que es de caracol. Este está en 27 pesos. Y también son 4 tonalidades distintas. Los 4 que deben de comprar. El de té verde. Este está en 28 pesos. También deben de comprar la serie de 4. Y está este. Que está en 16 pesos. Deben de comprar la serie. Que es con 6 tonalidades diferentes. Ojalá si me esté dando a entender. Y que no se les haga muy repetitivo esto. Pero como les menciono. Quiero que les quede claro. Y que me entiendan. O que me dé a entender más bien. Para que ustedes no tengan ningún problema. Al momento de venir a tienda. De hacer su pedido. Y pues vean. Lo siguiente es este polvo. Este está súper grande. Estos son 4 tonos diferentes. Al igual que este que es de té verde. Estos están en 25 pesos cada uno. Y son 4 tonalidades distintas. Aquí están ya los de víbora. Pasamos los de caracol. Los de té verde. Los de víbora. Por acá está este producto. Que nos dice que es así como. Me parece que es un factor de protección solar. En 18 pesos. Y deben de comprar mínimo 3 piezas. Este también es un protector solar. Deben de comprar de este mínimo 2 piezas. Aquí nos indica. Están en 22 pesos cada uno. Y es lo padre de la tienda. Porque no es como en otros lugares. Que hay que estar preguntando precio por precio. Sino que ustedes con las etiquetitas. Ya se pueden dirigir perfectamente. Y conocer el costo de cada uno de los productos. Por acá también tienen este. Que es un factor de protección solar. Está en 22 pesos. Y deben de comprar mínimo 3 piezas. Y ahora vamos a ver algunas mascarillas. Estas son sheet mask. Tienen de diferentes ingredientes. Diferentes componentes. Estas están en 6 pesos. Precio de mayoreo. Y deben de comprar una de cada una. Una de estas. Una de estas. Así. Son 5 diferentes. Una de cada una. O pueden comprar. Si nada más les gusta de un componente. De un ingrediente. Pues pueden comprar la cajita. Y cada una les va a quedar en 5 pesos. La cajita incluye 5 piezas. 10 piezas perdón. Entonces les va a quedar en 50 pesos. Por acá tienen más maquillaje. Aquí nos dice que es líquido. Pero este más bien. Sería en crema. Estos están en 20 pesos. Y son 6 tonalidades diferentes. Son 6 tonos que deben ustedes de comprar. Por acá empezamos con los iluminadores. Estos que vienen así en diferentes colores. Estos están en 20 pesos cada uno. Y son 3 tonos diferentes. Por acá también están estos bronceadores. En 26 pesos cada uno. Y son 4 tonos diferentes. Hay dorado, road gold, más doradito. Y más cobrizo. Por acá miren. Tienen también este que es un iluminador. En formato de gel. Este está en 30 pesos cada uno. Y son 4 tonos distintos. Este por ejemplo es uno. Las cajitas también. Algunas vienen de diferentes tonalidades. Y también tienen esto. Que es glitter. Este está en 18 pesos. Y son 6 tonos diferentes. Vean qué bonitos. Espero que sí se alcance a apreciar. 18 pesos. Está el tono 1, el 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver el 5. Vean también. Está súper padre. 18 pesos. Pero recuerden que deben de comprar los 6 tonos diferentes. También tienen estas paletitas que son de glitter. Estas son dos diferentes. Esta es una serie. Esta es una serie. Están en 20 pesos. También tienen este formato. Estas están en 28 pesos. Y también son. La serie está integrada por dos paletitas. Continuamos viendo más glitter. Ahorita, como les menciono, para la temporada. Pues va a estar muy funcional este tipo de productos. Porque los maquillajes ya son más cargaditos. Son más para la noche. Entonces, pues nos ponemos más brillo en los párpados. Recuerden, en 28 pesos. También por acá están estos cuartetos. Estos son en total tres tonos diferentes. Y cada una de las paletitas están en 22 pesos. Por acá ya son sombras. Estas son en terminado mate. En esta serie son dos. Y cada una cuesta 24 pesos. Por acá están estas. Que son tres sombras diferentes. La serie es de tres. Y cada una cuesta 17 pesos. Vean estos tonos. También están súper padres. Vienen tonos neón. Estas, por ejemplo, son. Están en 23 pesos. Y son la serie de dos. Al igual que esta. Que es la serie de dos. En 21 pesos. Continuamos con estas. Que miren. Viene también en serie de dos. Son dos diferentes. En 23 pesos cada una. Y aquí la mayor. Todas las sombras. Todas estas son en terminado mate. Si a ti nada te gustan las sombras mate. Pues vamos a... Aquí podemos encontrar muy buenas opciones. Los tonos de esta y de esta son los mismos. Nada más están intercambiadas. Por acá también está esta otra paletita de sombras. Que son dos tonos diferentes. Esta es una. Esta es otra. En 23 pesos cada una. Deben de comprar así la serie de dos. Continuamos con esta. En 31 pesos. También son dos paletitas diferentes. De esta serie. Son dos también. Tonos más neutros. Tonos un poquito más festivos. En 21 pesos cada una. Esta que está en 29 pesos. Y cada una. Y la serie está integrada por dos paletitas diferentes. Aquí ya llegamos a la jaguar. Que es la que les mostramos. Esta está en 103 pesos. Precio de mayoreo. Y la pueden comprar desde una pieza. No importa. Y también está esta. Que igual la pueden comprar de forma individual. En 77 pesos. Precio de mayoreo. Y esta es así más como ahorita para la temporada. Viene con un reno de hecho. Por acá ya estamos viendo más series de paletitas. Estas están en 18 pesos. Y trae tres. Por acá estas también son en serie de tres. En 18 pesos. Todas estas son en serie de tres. Y como les menciono. Estas por el tamaño están perfectas. Para traerlas en la bolsa. Para traerlas en la cosmetiquera. Por acá seguimos viendo más glitter. Estos están en 22 pesos. Y estos glitter ya no necesitan que te pongas pegamento. Que te pongas nada más. Nada más así. Directo te los puedes pegar. Están en 22 pesos. Y cada. Y debes de comprarlo por serie. Por acá seguimos viendo más glitter. En 28 pesos. Esta es serie de dos. Esta es otra serie de dos. Por acá miren esta también. Este está muy bonito. Viene con cuatro tonos cada paletita. Y están en 20 pesos. Cada una. Y deben de comprar igual a serie. Miren estos tonos también están súper padres. Así como que más rojizos. Más turaznitos. Y estos ya son un poquito más festivos. Estas por acá que son en tonos más pastel. Estas están en 25 pesos cada una. Y son dos diferentes. Por acá estas están en 16 pesos. Y son dos distintas también. Estas pequeñitas que están en 14 pesos. Y también son dos diferentes. Estas me gusta que vienen con su empaque de plástico. Y como les mencioné. Estas las podemos traer en nuestra bolsa. Nuestra cosmetiquera para nuestro maquillaje del diario. Continuamos con estas paletitas. Que miren. A mí me encantan los empaques de Sanille. Porque tienen muy bonita la presentación. Muy llamativa. Y como ya vieron. Hay varios de sus productos que vienen en empaque de plástico. Si no es que la mayoría. Y hay algunos que también vienen con cartoncitos. Sobre todo las paletas de sombras. Miren estas. Están súper padres porque están pequeñitas. Estas están en 10 pesos. Y es una serie con cuatro tonos diferentes. Por acá continuamos con rubores ahora. Estos están en 16 pesos. Y son cuatro tonalidades diferentes. De este lado están las paletitas de rubores. De estas están en 46 pesos. Y esta ya la vimos hace ratito cuando les hicimos el paneo. Que estaba abierta. Estas están súper bonitas también. Estas son las de iluminadores. Si no estoy mal. Estas son las de iluminadores. Están en 55 pesos. Y son dos. Y por acá tienen más mascarillas. De diferentes ingredientes. Estas se venden por series de 5. Y cada una está en 7 pesos. Estas por acá son en serie de 4. Y cada una también está en 7 pesos. O si la compran por caja. Les queda en 6 pesos. Y la cajita incluye 10 piezas. Ahora vamos a comenzar a ver brochas. De este producto. Para que les respeten el precio de mayoreo. O para que se las puedan vender. Mejor dicho. Deben de comprar 3 de cada modelo. Por ejemplo. Si quieren esta brocha. Pues no se las van a vender individual. Deben de comprar 3 igualitas. Esta por ejemplo está en 14 pesos. Precio de mayoreo. O la caja en 12 pesos. Todas las brochas las manejan de esa manera. Así es la forma que la van a vender. Y tienen brochas que son para el rostro. Y también tienen brochas que son para labios. Y para los ojos. Estas por ejemplo. Son las únicas que venden por serie. Estas si son por serie. Son 3 brochas diferentes para el rostro. Y estas se las deben de llevar así. Cada una está en 24 pesos. Estas. Y por acá están las que son para ojos. Estas también son por serie. Bueno. Continuamos con estas. Aquí estas ya son 3 por cada modelo. Aquí estamos viendo brochitas que son para el rostro. Esta se ve súper padre porque es tornasol. Espero que se alcance a captar. Este tornasol. Por acá empezamos ya con los pinceles. Con las brochitas que son para las sombras. Estas por ejemplo están en 29 pesos. Y mínimo debemos de comprar 2 sets. Por acá ya están las que les menciono que son en serie. Que son estas 3. Deben de comprar una de cada una. Y cada brocha les queda en 10 pesos. Ya el resto de las brochitas que estamos viendo por acá. Deben de comprar 3 brochas de cada una. Aquí estamos viendo pincelitos. Algunos para corrector. Algunos para difuminar. Para aplicar sombra. Para aplicar corrector. Esta miren. Esta está súper padre para poder difuminar. Acá tienen esta que podría funcionar. Aquí nos dice que es una brochita. Que puede funcionar para la base de maquillaje. También tienen esta de abanico. Que nos puede funcionar para retirar el polvo. Para hacer el contorno. Para el iluminador. Y vean estas. Estas también están muy padres. Porque las fibras vienen en color gris. Estas por ejemplo están en 20 pesos. Y estas para sellar. La zona de las ojeras están muy bien. Esta para difuminar. Estas también me gustan mucho. Porque el mango es transparente. Pero también es tornasol. Miren. Estas por ejemplo. Sobre todo la de difuminar. Que a veces es muy complicado de encontrar. Pues aquí tienen varias opciones. Y los precios están muy bien. Hay brochitas desde 10 pesos. Esta línea también está muy bonita. Se llama Mix Girl. Y vienen en color rosita. Estas por ejemplo. También son de la misma línea. Mix Girl. Pero vienen en color dorado. Estas que vienen en negro. Por acá. Esta vean. En negro con azul. Y ahora continuamos con las uñas postizas. Ahorita también creo que esto va a venderse mucho. Porque para año nuevo. Para navidad. Acostumbran a ponerse uñas. Estas también las venden por serie. Aquí por ejemplo. Esta nos dice que son 6 diferentes. Y cada paquetito. Cuesta 22 pesos. Y estas incluyen 12 piezas. Vean estas. Se ven súper padres. Obviamente trae 12 para nosotros poder buscar la medida de nuestra uña. Y que se adapte mejor a nuestro dedo. También estos que son de la línea Mix Girl. Vean. Con francés. Esta también está súper padre. Miren esta en color dorado. Esta está en 15 pesos. Esta también que ya trae aplicaciones. Trae unas incrustaciones. Estas que vienen en mate. Estas también están súper bonitas. Miren. Por acá estamos viendo algunos rizadores para pestañas. También tienen algunos stickers. Estos son para las uñas. Por ahí podemos ver que están en 29 pesos. Y deben de comprar mínimo 2 piezas. Por acá ya están las esponjas. Son Mix Girl. Son Mix Girl. Pero hay de diferentes formas. Estas por ejemplo están en 12 pesos. Pero son 6 colores diferentes. Entonces deben de comprar los 6 tonos distintos. Aquí abajito estamos viendo una que es biselada. Viene con la forma de la Miracle Complexion Sponge. De Real Techniques. Estas están en 12 pesos cada esponjita. Y estas por ejemplo ya vienen con su holder. Vienen en diferentes formas también. En 15 pesos. De este lado tienen algunos sets de brochas. Estos sí se los venden de forma individual. Estos están en 230 pesos. Los que vienen ya con su cosmetiquera. Están súper bonitos. Los sets están muy completos. Vienen brochitas que son para los ojos. Y otras que son para el rostro. Y también tienen estos otros sets. Que vienen con su manta ya. Hay de diferentes precios. Este por ejemplo está. El morado está en 184 pesos. Y el dorado está en 95 pesos. También tienen el que viene con su protector de plástico. En 95 pesos. También desde una pieza. Por acá abajo estamos viendo más esponjas. Estas están en 16 pesos. Deben de comprar mínimo 4 piezas. Porque son 4 tonalidades diferentes. Por acá. Están algunos lápices delineadores. Que son para las cejitas. Y todo lo que está por acá. Esto es para las cejitas. Fumadita. Este que me parece que es un pincel. Viene en formato de pluma o de plumón. Es para las cejitas. Por acá tienen kabukis. Estas están en 30 pesos. Y deben de comprar los 4 tonos. Que tienen aquí. También están estos sets. Que son para la ceja. Están en 35 pesos. También 35 pesos. Perdón. Deben de comprar también mínimo 3 piezas. Por acá también encuentran el papelito de arroz. Que ya saben que es para retirar el exceso de grasa. Que a veces no sale durante el día. En el rostro. Ese está en 13 pesos. Y deben de comprar la serie de 3. Que son los 3 diseños distintos. Vean estas. También están súper bonitas. Estas son pincitas para depilarnos las cejas. Estas están en 17 pesos. Y también son 3 tonos diferentes. Por acá están algunos delineadores. Estos están en 50 pesos cada paquetito. E incluye 2, 3, 4, 5, 6, 12 piezas. Y de este lado tienen los que vienen con color. Y estos olvidé mencionarles con los cafés y negros. Pero ya traen integrados sus sacapuntas. Estos por ejemplo están en 72 pesos. Y nos indica que son perfectos para ojos y labios. Por acá seguimos viendo rizadores para pestañas. Estos están en 20 pesos. Y deben de comprarlo por serie. Son 6 tonos diferentes. Por acá ahora estamos viendo pestañas de la línea Mix Girl. Aquí nos indica que son 5D. Y cada paquetito viene con 2 pares de pestañas. El precio de mayoreo es de 22 pesos. Y deben de comprar mínimo 2 piezas. Por acá también tienen este otro set. También hay de diferentes modelos. Hay pestañas que son muy dramáticas. Y otras que ya son más naturales. Estos sets incluyen 3 pares de pestañas. Su pegamento. Y también sus pinzas. Para poder aplicarlas de una forma más rápida. Y más fácil. Estos están en 25 pesos. Y deben de comprar mínimo 2 sets. Por acá están estas pestañas. Que también están súper bonitas. También estas nos dice que son 5D. Y son de efecto mink. Estas están en 17 pesos. Y deben de comprar mínimo 3 piezas. Miren estas. Estas ya son más tupidas. También está esta otra presentación. Que se ve muy bonita. Porque estas pestañas no se ven nada plasticosas. La línea también viene muy delgadita. Para que no se note que son postizas. Estas están en 18 pesos. Y deben de comprar mínimo 3 piezas. Y por acá tienen este lapicito. Que es para nosotros hacer nuestras cejitas. Están en 25 pesos. Y son 3 tonos diferentes. De un lado viene el pincelito. Para nosotros poder difuminar. Y por acá tienen este gel para cejas. Está en 22 pesos. Y son 4 tonos diferentes. Está el soft brown. El medium brown. El chocolate. Y dark brown. Ahora vamos a comenzar con algunos gloss labiales líquidos. También algunos mate. Algunos que son en terminado gloss. Y pues miren. Acá los estamos viendo. Todos estos que son labiales. Los venden también en serie. Las series están de 6 piezas. 12 piezas. Es variable. Aquí por ejemplo. Estas que estamos viendo. Son 6 tonos diferentes. Y están en 17 pesos. Cada uno. Estos que son gloss. Nos dice que son mágicos. Estos se van. Van a ir cambiando. De acuerdo al pH. De cada una de nosotras. Y están en 15 pesos. Deben de comprar 3 piezas. Porque son 3 los colores disponibles. También están estos aceititos. Para los labios. Están en 14 pesos. Y también son 3 diferentes. Ahí en la presentación. Pueden ver que una tiene la tapita verde. El otro amarilla. Y el otro rosa. Por acá empiezan algunas tintas. Para los labios. Que ahorita están muy muy de moda. Y sobre todo por la temporada. Que empieza el frío. Estas son un poquito más hidratantes. Estas están en 14 pesos. Y también son 3 diferentes. Miren. También tienen estas sombras. Que son líquidas. Tienen en diferentes tonalidades. Y son 6 tonos diferentes. Cada uno está en 23 pesos. Deben de comprar los 6. Recuerden. Estos delineadores están súper padres. Miren. Son de glitter. Y vean las tonalidades. Blanco. Plata. Dorado. Rosa. Morado. Y azul. Estos están en 19 pesos. Y son 6 diferentes. Como les menciono. Vean estos. También están súper bonitos. Estos están en 17 pesos. Cada uno. Y la serie es de 12. Pero las tonalidades están súper padres. A ver si ahorita las pueden acercar un poquito más. Para que vean. Chequen los tonos. Los destellos. Que tienen esta. Estos que son delineadores líquidos también. Por acá continuamos viendo otros delineadores. Estos también son de glitter. Y son líquidos. Estos están en 18 pesos. Y son 6 tonalidades diferentes. Por acá. Estos también son delineadores. Estos si no estoy mal. Es un delineador en formato de tintero. Y también viene uno en formato de lápiz. En la puntita. Estos están en 15 pesos. Y deben de comprar al mínimo 3 piezas. Por acá vienen. Tienen estos sets. En donde incluye. Un delineador en lápiz. Una máscara para pestañas. Y un delineador en gel. Estos están en 56 pesos cada uno. Y deben de comprar la serie. La serie de 3. También está este otro formato. Que es algo muy parecido. También incluye 3 piezas. Este está en 27 pesos. Por acá comenzamos con los delineadores. Estos son en formato de plumón. Estos están en 20 pesos. Y deben de comprar al mínimo 3. Estos nos prometen ser de larga duración. Nos va a aguantar 24 horas. Es lo que nos promete aquí el producto. Por acá miren. Tienen este que nos dice que se llama Tattoo Studio. También es un delineador. Este está en 20 pesos. Y por acá. Ah miren. Aquí hay más sombritas. De las que ya vimos en la parte de arriba. Estas que son sombritas líquidas. O sombritas en gel. Estas están en 23 pesos. Serie con 6. Por acá están los delineadores. Estos son. Me parece que en color negro. Nada más cambia. El color de la tapita de aquí del empaque. Estos están en 19 pesos. Deben de comprar la serie de 3. Por acá miren. Tienen también este que es un delineador líquido. Este está en 18 pesos. Y este se ve súper padre. Miren. Trae como su gomita. Para si tenemos algún error o algo. Nosotros poder borrarlo. Por acá. Estos todos son delineadores líquidos. De estos debemos de comprar al mínimo 3 piezas. Por acá ya empiezan los rímel. O máscaras para pestañas. Estos son en serie de 3. En 17 pesos cada uno. Por acá continuamos viendo algunos brillos labiales. Estos están en 14 pesos. Y son serie de 6. Y por acá vamos a comenzar con algunas tintas. Y con algunos labiales en formato mate. Aquí en la etiqueta podemos ver que por ejemplo. Esta es una serie de 6. En 22 pesos cada uno. Esta es la serie de 12. En 15 pesos cada uno. Y los empaques como ustedes pueden checar. Están súper padres. Están muy bien detallados. Miren. Por ejemplo este. La tapita. Viene aquí con unos flamingos o cisnes. Esta miren. Viene así como con mandalas. En la parte de arriba. Estos son mate. Están en 16 pesos. Son 8 tonos diferentes. Por acá está esta presentación. Que también se ve muy padre. La tapita es. Tiene una textura súper suave. Estos están en 15 pesos. Y tiene. Es la serie de 12. También venden productos básicos. Como las limas. Estas están en 3 pesos. Deben de comprar mínimo 10 piezas. También tienen estos productos. Que son glitter. Que vienen en formato de torre. Están en 20 pesos cada uno. Y deben de comprar la serie. Que es de 4. Pero vean los tonos. Están súper bonitos. Ahí se alcanza a apreciar. Miren. 20 pesos cada uno. Este set de brochas. Ya lo vimos. Del otro lado. Está en 95 pesos. Se los venden desde una pieza. Aquí está el set para las uñas. Para hacer manicure o pedicure. En 98 pesos. Cortaúñas. En 12 pesos. Deben de comprar la serie de 3. Que incluye color amarillo. El color morado. Y el color rosa. Por acá continuamos con los labiales. Que son en barra. Vean estos. Están súper bonitos. Están en 10 pesos. Y son una serie de 6. Espero que se alcance a ver. Ahí se ve azul. Pero en realidad. Si es azul. Pero es azul traslúcido. De hecho aquí la imagen. Nos muestra. Que es así como cristal. Y ya. Esos. Igual son como labiales mágicos. Se van a ir adaptando. Al tono de tu pH. No crean que les va a quedar azul. Sino que se va a ir poniendo rosita. Rojito. De acuerdo al pH de cada persona. También está en esta otra presentación. De labiales en barra. De estos son 12 tonos diferentes. Y cada uno está en 8 pesos. De este lado. Están estos labiales también en barra. Los tonos miren. Están súper bonitos ahorita para la temporada. Estos están en 13 pesos cada uno. Y son 6 tonalidades distintas. Por acá está esta otra. En 13 pesos. Y son 6 tonos diferentes. El empaque también está muy lindo. Estos que son dobles. Por un lado trae labial en barra. Y del otro el labial líquido. Estos están en 23 pesos. Y son 8 tonos distintos. Por acá miren. Tienen este gel. Que puede funcionar para las pestañas. O también para fijar nuestras cejitas. Este está en 18 pesos. Precio de mayoreo. Y deben de comprar mínimo 3 productos. Y por acá ya seguimos con más rimel. O más máscaras para pestañas. Este está en 24 pesos. Y son 3 diferentes. Son las 3 que deben de comprar. Estas están en 19 pesos. Y deben de comprar también mínimo 3 piezas. Al igual que estas que están en 22 pesos. Y deben de comprar 3 piezas. Ya de aquí. Todo esto es rimel. Algunos nos prometen ser a prueba de agua. Ser indelebles. Y tener una larga duración. Para que nuestro maquillaje nos dure por más tiempo. De este lado miren. Tienen este producto. Que nos dice que es un 2 en 1. Por acá. Me parece que este es para que crezcan las pestañas. Es una máscara para pestañas. Nos dice que es resistente al agua. Que nos va a dar también volumen y longitud. Este está en 22 pesos. Y deben de comprar mínimo 2 piezas. Y por acá están las fibras. Para que nuestras pestañas se vean más largas. También aquí las pueden encontrar. Vienen en esta presentación. Es como que si fuera una máscara para pestañas. Pero trae sus fibritas. Esta está en 45 pesos. La pieza. Y se los venden así. Desde un producto. Y también está este otro. Que también es un. Me parece que es para reparar las pestañas. Y este está en 27 pesos. Y debes de comprar mínimo 2 productos. De este lado vamos a continuar con cositas. Que son para las cejas. Como este lápiz por ejemplo. Este está en 28 pesos. Y son 6 tonos distintos. Deben de comprar los 6 tonos. Por acá está este lápiz. También para las cejas. Este está en 16 pesos. Son 6 tonos diferentes. Este es otro modelo. Otra presentación de lápiz. En 22 pesos. Son 6 tonos. Por acá. Este ya se los habíamos mostrado. Este en 25 pesos. Son 3 tonos diferentes. Aquí nos dice que es un lápiz para cejas. Pero me parece que este. Este es más como un plumón. Como el de Bisú. Parecido. Este está en 13 pesos. Y son 6 tonalidades diferentes. De este lado continuamos con pomada para las cejas. O gel para las cejas. En 29 pesos. Son 6 diferentes. De este lado tienen el delineador en gel. En 26 pesos. Deben de comprar mínimo 3 piezas. Por acá está este que es un gel también para las cejas. En 22 pesos. Son 4 tonos diferentes. Estos ya son delineadores en gel. En color negro. Estos están en 11 pesos. Vienen negro y café. Me parece. No. Si son todos negro. En 11 pesos. Y deben de comprar la serie de 6. Por acá hay labiales en barra. En formato mate. Son 8 tonos diferentes. Y deben de. Y cuestan 14 pesos. Perdón. Estos son 6 distintos. Y están en 12 pesos cada uno. Continuamos con estos labiales. Que también son en barra. En terminado mate. Nos dice que son 4D. Son de larga duración. La serie es de 12. Y cada uno cuesta 8 pesos. También estos son en barra. Son de la marca Kiss Beauty. Estos están en 14 pesos. Y la serie incluye 6. De estos. La serie también incluye 6. Y está en 13 pesos. De estos. La serie es de 12. Y cada uno cuesta 13 pesos. Vean estos. También están muy bonitos. La serie es de 8. Y está en 13 pesos. El empaque de estos también me encantó. Son 8 tonos diferentes. Están en 12 pesos cada uno. De estos están en 14 pesos. Y son 8 piezas por serie. Y también tienen pegamento. Que es para las uñas. Este está en 72 pesos. Así la cajita. O de forma individual. Está en 3 pesos con 20 centavos. Y deben de comprar mínimo 10 piezas. Este es de la marca Mix Girl. Estas cajitas incluyen 10 piezas. Y cada cajita tiene un costo de 30 pesos. También hay diferentes modelos. Ahorita nada les mostré esa. Para que ustedes sepan qué productos hay. Pero tienen más modelos. También está esta otra presentación. Que está por acá. Ya viene así. En cajitas individuales. Este está en 121 pesos. Y me parece que también trae 10 pares. Está así en color azul. Estas nos dicen que son de Ming. Sí, trae 10 piezas. Miren, acá nos indica. Y así están las pestañas. Están súper bonitas. 121 pesos. Y ahora vamos a ver algunos esmaltes. Miren, de este lado estamos viendo tratamientos para las uñas. Los empaques están súper bonitos. Estos están en 18 pesos cada uno. Y son 6 diferentes. Entonces debemos de comprar los 6. Por acá también están los efectos camaleón. Estos están en 32 pesos. Y son 6 tonos diferentes. Todos estos son los camaleón. Por acá tienen estos también. De estos no tenemos el precio. Ese no hace ser transparente para efecto mate. El negro para hacer el francés. El negro y para hacer el francés. Por acá están estos que nos dicen que son de larga duración. De estos nos dicen que son la serie de 12. Y cuesta cada uno 14 pesos. Por acá estamos viendo los que son para lámpara. Estos están en 32 pesos por pieza. Los esmaltes que vamos a comenzar a ver en esta área. Nos dice que se venden únicamente por serie o por caja. No se pueden elegir los tonos. Se debe de llevar la serie tal y como está aquí armada en tienda. Y por acá podemos ver los precios. Mayoreo son 6 piezas. Quedan en 8 pesos. 24 piezas que es un paquete en 7.50. Y 100 piezas en 7.30. Y por acá están ya todas las tonalidades. Hay en diferentes terminados. Y por acá están sus muestras para que ustedes puedan ver algunos de los tonos. Quedan en 8 pesos. ¡Suscríbete al canal! Recuerden que las redes sociales de la tienda se las voy a estar dejando en la cajita de descripción al igual que la dirección y también sus teléfonos. Si este video les gustó y sobre todo les sirvió por favor no se olviden de dejarme sus gorditos arriba. Si no me siguen en redes sociales se las voy a dejar en la parte de abajo para que por favor vayan a seguirme. Por acá les voy a dejar también mi foto para que vayan a suscribirse si aún no lo han hecho. Y por acá un par de videos para que vayan a verlos. Ahora sí, me despido, les dejo un abrazote y un beso y nos vemos muy muy pronto. ¡Bye!